Su Mundo TV Bien amigos, el país avanza en su Navidad 2022. Pero los caramelos de la Navidad, los charamicos, arbolitos tropicales que elaboran artesanos dominicanos, que muy temprano aparecen en la avenida Winton Churchill, en Santo Domingo y en otros puntos del país. Las cativías, las manzanas, las peras, los programas de Inéspre, de ventas populares, unos espectáculos en la Plaza de la Cultura. Todo huele a reelección. En medio de la Navidad se adopta un conjunto de medidas con los bonos navideños. Bonos que cuestan miles de millones de pesos al gobierno dominicano, pagado por todos los ciudadanos. Erogaciones de Navidad, almuerzo, cenas, espectáculos, subsidios millonarios de miles de millones de pesos en el año 2022. Todo huele a reelección. La reelección que enfrenta desde ya a Luis Sabinader con el doctor Leonel Fernández. Y según el Voz Populi, todos los días el doctor Leonel Fernández dice que se sueña con el Palacio Nacional porque le hace mucha falta luego de dirigir el país durante 12 años. La reelección que mortifica a Abel Martínez, el más votado en las primarias del PLD. Pero llama la atención que en medio de la Navidad el Inespre piense más en las fundas de arroz selecto, en las habichuelas giras, en los guandules, en el salami, en la sardina. En salsa de tomate, en los espaguetis, en las fundas de harina de maíz, en el aceite comestible, en el sazón en polvo, en el vinagre dorado, en la avena entera, en el cazabe natural, en la sal molida, en el chocolate de barra, en el chocolate de barra, en la pierna de cerdo, en el pollo entero congelado, en el salami, en la chuleta, en el arroz selecto tipo B, en los guandules, en el apagos, piensa en la Navidad. Perdón, pero esos productos tienen el trasfondo que va dirigido con la política de subsidio a incidir en seis, amanecí medio agripado hoy, en seis millones de personas, que es prácticamente más del 50% de la población dominicana y a los cuales hay que mantener contentos para que vayan a votar en el 2024. Pero vemos que no solamente se piensa en los combos de Inespre, en las fiestas, en los almuerzos, en la cena, en el bono navideño, sino que en las últimas horas el gobierno anuncia que aumentará los salarios a los Politur. A los Politur. Vemos ahí a un presidente, Luis Sabinader, muy contento, al lado de Paliza y del INE Ascensión, en un acto del gobierno, pero ayer se vio también muy sorriente al presidente Abinader anunciando el aumento a los salarios a los Politur. Pero también en el sector salud el gobierno anunció que acaba de recibir 10.000 dosis de la vacuna para fiebre amarilla. Pero también el gobierno anunció el sometimiento de una ley para abaratar los pasajes aéreos. Pero también el gobierno entregó ayer 104 vehículos a la policía para aumentar el patrullaje. El presidente Luis Sabinader, un político joven con muchas habilidades, ha diseñado que es más rentable estar en el corazón del pueblo, en las actividades empresariales, en los reconocimientos a figuras importantes en el Congreso Nacional, visitando la familia Bermúdez con motivo del 170 aniversario de la fundación de la Casa Bermúdez en Santiago, asistiendo en el año 2022 al evento de mayor importancia sobre tabaco y sus derivados en el pueblo donde residió su padre el doctor José Rafael Abinader. El presidente Abinader, como dice un merengue de Ramón Orlando de que Nueva York no duerme, porque el presidente quiere estar en contacto con la gente porque no hay dudas de que el presidente Abinader también le ha cogido el gustito a la presidencia de la República. Lo único que el presidente tiene que cuidarse es de los falsos amigos, de los falsos amigos que abundan en el ejercicio del poder y que se desaparecen cuando terminan los periodos de gobierno. Para llegar al Palacio Nacional, Abinader tuvo que tocar muchas puertas de doñitas, de chiriperos, de la base del PRM, de los aliados del PRM, de empresarios. Y hasta este momento solo ha tenido dos choques. El choque del gobierno con una base insatisfecha del Partido Revolucionario Moderno y el choque que provocó la salida del Palacio Nacional del empresario Macarrulla en un momento en el cual el doctor de la política dominicana que es la linterna de Diógenes que tanto mencionó Balaguer en el poder llevó al presidente Luis Abinader a seguir jugando una ficha empresarial por los vínculos de Joel Santos con el sector hotelero y con otros sectores económicos del país y llevarlo desde una posición que ocupaba Santos en el grupo Reservas y designarlo en el Ministerio de la Presidencia. El presidente Abinader demuestra que no quiere pelear con nadie en pro de su reelección, pero tiene que emplearse a fondo para que de aquí al 24 esos casos escandalosos de corrupción no se caigan en la justicia y se desbarate el argumento de la labor del Ministerio Público Independiente, la sanción a los actos de corrupción y la recuperación del dinero robado al Estado Dominicano. El presidente tiene que emplearse a fondo con temas que ya no están gustando al pueblo dominicano. El exceso de préstamos que incrementan la deuda pública no le gusta al pueblo, señor presidente. Pero el pueblo quiere que sean efectivas las políticas de seguridad ciudadana y que se haga realidad por encima de todos los intereses por encima de todos los intereses la reforma a la Policía Nacional. Sin darse cuenta, quizás, el presidente hace poco reajustó los salarios a los miembros de la Policía Nacional que fue una de sus promesas, pero ahora le aumentan el salario a los miembros de Politur. Y este programa, este programa Hablando la Verdad pregunta ¿y qué pasará, señor presidente, con los salarios de los militares que son los más en los cuerpos armados del país con presencia nacional? El ejército, presencia nacional. El cuerpo con más presencia en todo el país. La Fuerza Aérea de la República Dominicana que tendrá un comando regional sur anunciado por usted en Dajabón, señor presidente también se expande porque la Fuerza Aérea tiene un comando regional en Puerto Plata con una base aérea en Puerto Plata. Tiene aquí la base de San Isidro pero tiene presencia nacional igual que la Armada que tiene sus barcos y su accionar en el país completo. Entonces, no solamente hay que hablar de salario de los miembros de la Politur y de la policía que va a pasar también, señor presidente con los salarios de miseria aunque hay muchos burócratas de la administración pública que reciben cientos de miles de pesos los de abajo, los de Machepa los hijos de Anita y San Francisco de Macorís o de Margarita allá en la Altagracia o de Josefita allá en Dajabón o en Jimaní en la provincia de Independencia los servidores de abajo del Estado se mueren de hambre y sabe lo que dicen los servidores públicos, señor presidente que prácticamente están trabajando para cubrir el pasaje y el plato del día. La reelección de 2024 también tiene que resolver lo de los fondos de la Junta Central Electoral la aprobación de las leyes electorales sometidas por la Junta en el Congreso la reelección tiene que relanzar la economía de las provincias del país la reelección debe pensar en que los costos generados después del COVID y de la guerra de Ucrania están enviando al Cristo Redentor y a los cementerios de la economía dominicana a las pequeñas panaderías muchas de las cuales están prácticamente llegando al tope y van rumbo a la quiebra y ayer precisamente, señor presidente en uno de los supermercados de mayor prestigio de la capital dominicana un pan de agua era vendido a 20 pesos la unidad aunque debo confesar que hay otra cadena no hay dos cadenas que han mantenido un precio atractivo en el precio del pan y que la gente va a comprar su funda de pan porque con un poco de mantequilla de queso o de jamón se evitan pagar 350 y 400 pesos por un sándwich en cualquier cafetería del Gran Santo Domingo o en el interior del país señor presidente cumpla las promesas a la diáspora dominicana que el extranjero señor presidente piense en lo que usted prometió lo que se ha cumplido lo que falta por cumplir y este programa le desea a usted a la familia presidencial a todos los servidores del Estado Dominicano del sector privado feliz Navidad y un próspero año nuevo que no le traiga dolores de cabeza a un pueblo que ha tenido que pagar una alta inflación a un pueblo que ahora les regalan en la Navidad el lanzamiento de piedras y peñones a los vehículos creando pánico en la 27 de febrero en la Kennedy frente a Infotec allá en una de las avenidas la avenida ecológica de Santo Domingo Este en la Churchill en la 27 de febrero con Núñez de Cáceres señor presidente haga lo que hizo Hipólito Mejía en el 2004 cuando le lanzaron piedras e hirieron a una joven de una orquesta que metió la guardia en Villa Altagracia y se acabó la situación hay que poner el orden presidente para que la gente pueda circular y no sea víctima de un terrorismo con piedras y peñones señor presidente este programa dará paso a paso seguimiento al trayecto político y económico hacia el 2024 vemos que el reformismo se sigue dividiendo con un nuevo partido que encabeza Héctor Rodríguez Pimentel vemos un PRD que era gigante convertido en un partiducho pequeño en un partido bisagra vemos a un PLD con muchas renuncias diarias de su militancia vemos a una fuerza del pueblo que solamente tiene un aspirante presidencial cuando debería tener 10 o 15 para darle mayor democracia política vemos un PRM donde quieren aplastar a Guido Gómez Mazara a Fafa Taveras a Farides Raful a Ramón Alburquerque y a otros dirigentes en una acción antidemocrática porque los partidos deben ser expresiones democráticas para no impedirle el accionar político a nadie seguiremos el curso investigando el rol de los partidos llamados minoritarios pero que en la práctica forman parte de esas alianzas importantes y vamos a ver quienes irán solo cuáles serán los guapos que irán solos en los comicios del 2024 vemos a un Guillermo Moreno que acaba de retornar de Estados Unidos y que ha escrito un documento político reclamándole al gobierno el cumplimiento de las tantas promesas a esa diáspora que ha aportado hasta este momento en el 2022 cerca de 9 mil millones de dólares para esa estabilidad macroeconómica del país sin mencionar la cantidad de envío de comida medicinas y dinero también en efectivo fuera de las remesadoras señor presidente el país está que arde en materia económica y política y usted tendrá que calcular muy bien sus pasos en el 2023 un año preelectoral que pudiera incidir en lo que ocurra de lo que pudiera ocurrir en el 2024 y nos trasladamos a Perú donde se reportan cuatro muertes en la lucha contra el derrocamiento del presidente Pedro Castillo que ha provocado una emergencia una declaratoria de emergencia en las zonas de protestas mientras Pedro Castillo denuncia que es humillado en la prisión secuestrado ahora los quieren matar dos veces primero sacándolo del poder y en un segundo intento dañarle su reputación como ciudadano y político queriendo presentarlo como un supuesto eso es allá que lo dicen consumidor de drogas le han salido al paso a esta campaña negativa contra Pedro Castillo y vemos cada vez que se produce un acontecimiento similar lo de Perú y podemos compararlo con lo que ocurrió en República Dominicana en el año 1963 cuando un funesto 25 de septiembre de 1963 en el siglo pasado derrocaron al gobierno electo en las urnas el 20 de diciembre de 1962 al presidente Juan Bos entonces eso generó en el país un movimiento militar pro retorno a la constitucionalidad dirigido por un líder y héroe nacional esperanceño el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez quien fundó el grupo militar para luchar por el retorno de la constitucionalidad y ahí sumó al coronel Camaño de Ño quien fue presidente en la revolución en el 65 ahí estuvo Montes Arache el coronel Gerardo Marte Hernández el capitán Mario Peña Taveras que esta semana falleció en creo que en la Florida y entonces luego vino la revuelta armada de 1965 con un pueblo en las calles que motivó la segunda intervención norteamericana en República Dominicana en ese mismo siglo porque la primera se llevó a cabo en el 1916 que fue la que motivó la batalla de la Barranquita allá en territorio esperanceño entre esperanza y guayacanes donde está un monumento histórico a los héroes de esa batalla de la Barranquita entre los cuales hay que resaltar a un héroe nacional esperanceño Toñico Lozano que enfrentó con palos a los militares norteamericanos al igual que ese papel histórico del general Máximo Cabral una importante figura histórica en la lucha por la democracia y por el territorio dominicano y la dominicanidad el general Máximo Cabral pero también homenaje a los otros que participaron en esa batalla de la Barranquita y que desde todos los pueblos de la línea noroeste y el país pues reaccionaron frente a esa primera ocupación lo de Perú hay que darle seguimiento y es un tema de mucha importancia mundial en otro orden en el plano local un haitiano apresado por una cédula alterada en Atomayor ¿por qué menciono ese caso? porque aquí las autoridades deben investigar la suplantación de identidad a favor de haitianos muchos haitianos aquí con cédula y documentos legales que hay que investigar pero a esto le sumo yo señor presidente hay que investigar la expedición de visas en los consulados cerrados perdón en Haití ese escándalo está sonando en los medios de comunicación y esa gran cantidad de visa también tiene que ver con esa invasión calculada de los haitianos a la república dominicana así que investiguen eso señor presidente porque es un tema que anda de boca en boca pero de boca en boca también circula hoy la noticia de que en Nueva York han dispuesto el uso nuevamente de las mascarillas en diferentes puntos de la ciudad de Nueva York en los grupos en actividades en interiores porque hay una pandemia que está afectando en Nueva York con tres enfermedades con el COVID con la influenza y otra enfermedad aquí en República Dominicana es muy tímido el uso de mascarilla pero ya hay muchas personas que están usando mascarilla y ayer en un importante centro médico de Santo Domingo vimos el 80% de los médicos utilizando mascarilla los casos de COVID de contagio la hospitalización por COVID en República Dominicana crece y tiene un aliado que es el frío la temporada de frío en este final de año cuidémonos porque el COVID le ha dado demasiado trabajo a la humanidad quisiera preguntar ahora en otro tema porque si el PLD llevó Adriano Sánchez Roa a la diputación a la senaduría por Elías Piña porque Sánchez Roa ahora renuncia como presidente del PLD en Elías Piña que es lo que pasa que se le están yendo a ese partido importantes figuras comenzando por el doctor Leonel Fernández a quien el PLD llevó durante tres periodos al Palacio Nacional y fue el PLD que suscribió el Frente Patriótico con Balaguer ahí en el Palacio de los Deportes ahora se van del partido hablan del viejo partido como si el PLD no tuviera su historia se fue Valentín todos los días Mariotti y Danilo Medina reciben cartas reciben cartas y hasta se habla de la posibilidad de que algunos miembros del Comité Político del PLD emigren hacia la fuerza del pueblo pero uno pregunta y si emigran a la fuerza del pueblo y la fuerza del pueblo no logra ganar en el 2024 esto es una pregunta que pasaría entonces con esos políticos que viven de saltarines de un partido a otro buscarán un tercer partido se quedarán en la fuerza del pueblo o en el PLD corrigió la junta central electoral la presencia de muchos militantes en varios padrones electorales es que el país es demasiado complicado con tantos temas de la política vernácula en la República Dominicana señores para irnos al cambio es positivo que el presidente de Brasil Ignacio Lula da Silva anuncie que le pondrá fin a la deforestación en la Amazonía brasileña señores eso deben hacerlo todos los gobernantes en el mundo aquí en la República Dominicana están acabando históricamente con los árboles han liquidado cientos de ríos y arroyos sacándole la arena han destruido las montañas pero ocurre que no hay un solo preso por esa destrucción deberían habilitar el centro olímpico Juan Pablo Duarte para llevar presos esposados y condenados a todos los criminales que han liquidado los ríos los arroyos cuencas hidrográficas y que se asocian muchos inclusive a la quema de carbón en el suroeste del país para llevarse el mejor carbón del Caribe a Francia pero enterrando la foresta nacional abran el centro olímpico o cualquier otro lugar para apresar a los delincuentes que han destruido la República Dominicana finalmente que no vendan los terrenos del canódromo que no lo vendan porque el país necesita planificar políticas con esos terrenos en Santo Domingo la ciudad de Santo Domingo el pueblo lo está pidiendo señor presidente y hay que complacer el pueblo voz del pueblo voz de Dios señores una ciudad a oscura me ha gustado mucho un titular en una columna del periódico diario libre Santo Domingo la ciudad a oscuras una 27 de febrero a oscura el elevado de la 27 con la Ortega y Gasset a oscuras muchas bombillas quemadas en calles de Santo Domingo a pesar de los esfuerzos de Edesur empresa a la que hay que reportar las lámparas que se dañen pero hablemos de un plan de un programa de iluminación de señalización de las vías porque los robos los atracos en esa zona de la Ortega y Gasset ahí están asaltando precisamente por la oscuridad apareciendo ladrones y también en esa zona aparecen gente que lanzan piedra a vehículos lo han hecho en otras ocasiones entonces el ministro de energía y mina que vive haciendo muchos anuncios que se faje con esto de la iluminación de la ciudad porque el pueblo no tiene por qué estar viviendo a oscuras señor ministro de energía y minas hay que tener un buen alumbrado no solamente en el gran Santo Domingo sino en todos los pueblos de la República Dominicana pero miren por ejemplo esa autopista Duarte eso es un peligro de noche esa autopista Duarte una falta de iluminación tremenda pero además donde haya iluminación preserven los cables para que los delincuentes no se los roben porque cuántas veces se han robado los delincuentes los cables en la en las Américas la autopista de las Américas y en muchísimos lugares en el mismo puente Duarte y en los puentes le han faltado respeto al fundador de la nacionalidad dominicana Juan Pablo Duarte cuando delincuentes se han robado los cables eléctricos y también bandas aquí que viven robando alambres telefónicos por eso es que este programa dice que hay que poner el orden en este país que este país no puede seguir con unas fuerzas armadas y una policía pagada por el contribuyente dominicano que a veces se enteran de los robos de los cables por los medios de comunicación que tenemos el rol de informar las cosas que ocurren en el país pero aquí también hay que decir que las edes el ministerio de energía los ayuntamientos deben trabajar conjuntamente con la iluminación y pudiera pensarse en lo que hicieron en el puente Mauricio Páez en San Pedro de Macorís que instalaron un sistema de generación eléctrica para la iluminación utilizando lámparas solares hay que pensar en todas las opciones estudiar pero el pueblo se queja de la oscuridad en Santo Domingo el pueblo se queja del caos en el transporte en Santo Domingo el pueblo se queja del lanzamiento de peñones y de piedras a vehículos el pueblo dominicano protesta por los asaltos ahí en la zona de la Ortega y Gasset como en muchísimos puntos de la República Dominicana el pueblo se queja que una cadena comercial le vende el puerco asado a 694 pesos la libra pero el pueblo también se queja de que como es posible que por una fundita de gomitas de que le quieran cobrar 250 pesos al pueblo dominicano el pueblo está contento porque el Ministerio de Educación cooperará con la investigación de la PETCA a ese Ministerio pero el pueblo también está contento por nuevas rutas de Miami a Santo Domingo pero no está conforme ni está contento con el problema económico que le genera el tapón permanente en todo el país a los vehículos y a los ciudadanos que tienen que utilizar en combustible lo poco que reciben por cierto el petróleo bajó ayer a 73 dólares en relación a lo que costaba que llegó a costar 115 y ya la gente anda preguntando que si van a bajar o no los precios de los combustibles en el país yo quiero recordar en este día finalmente a un gran amigo que falleció hace dos años y que fue uno de los hombres más populares del país más solidario más trabajador fundó en 1900 en la década del 60 del siglo pasado el Banco Popular Dominicano yo quiero saludar donde quiera que se encuentre a don Alejandro E. Grullón Espaillat fundador del Banco Popular mi gran amigo de décadas con motivo del segundo aniversario de su partida y realmente personas como Alejandro E. Grullón Espaillat que fue de los que inició la Asociación para el Desarrollo de Santiago y fundó el Banco Popular son personas inolvidables don Alejandro con el mismo aprecio respeto y valorando históricamente su labor por la banca dominicana el financiamiento productivo donde quiera que se encuentre mi abrazo y mi aprecio terminamos el programa en este día mañana estaremos nuevamente hablando la verdad diciendo las cosas tales y como ocurren con la profundidad de un periodismo investigativo Su Mundo TV